Gloria, aleluya, gloria a Dios, con Dios está, la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. One, two, three, uno, dos y tres, con Dios está, la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Pasaron la prueba, pueden sentarse hermanos, como dicen los evangelistas, pero no sienten la alabanza, yo creo que aquí nadie va a sentar la alabanza, alabado sea Dios, porque hay un pueblo que ha recibido, está agradecido para alabar a Dios, un pueblo que fue creado para adorar a Dios, este pueblo es creado para mí y mi alabanza publicará, aleluya, son la gente libre las que adoran a Dios, la gente que ha sido alabado por la sangre de Cristo, aleluya, los que alaban al Señor. Bien, pues ya no tenemos que definir la sabiduría, porque se ha hablado mucho de la sabiduría, así que yo voy a hablar, para esta reflexión, una parte que define la sabiduría, y es que la sabiduría da discernimiento para aconsejar. Aconsejar. Aleluya. Y es lo que nos dice el texto suyo, es el consejo y la inteligencia. Ven. Y este principio de aconsejar, lo vamos a apoyar en el libro de Segunda de Samuel. Yo quiero que lo busquen, porque usted tiene que llevarse el último vino ahí marcadito. Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Aleluya. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 20, encontramos ahí a una mujer que no tiene nombre. Poderoso es Dios. Así que, Glennie, esta hija mía que está aquí adelante, mi chofera, mi compañera fiel. Estoy grabando. Santo sea el Señor. No, por Dios. Este es el prequecito para ti. Amén. Porque ella sabe todos los mensajes míos, ella sin verdad confío. Pero mira, mi niña, este no se ha predicado. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué te lo tenías, Jehová, guardado para esta hora? Aleluya. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Cuando el hijo me llamó el día antes, yo estaba preparando la maleta para la convención. Y ella me dijo de esta reflexión, y yo dije, wow, pero y tan tarde. Y Jehová dice, no, no, hable de tarde, que hay algo por ahí para esa sierva. Hay algo por ahí para ti. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Aleluya. Así que no vamos a usar a Salomón, lo ha aumentado bastante. No vamos a usar a Itofé, que era un gran consejero de David, después se le viró. Aleluya. No vamos a usar a muchos hombres y mujeres sabias que aconsejaron. Aleluya. Vamos a usar una mujer que no tiene nombre. Porque la Biblia no la registra con nombre. Solo le dio ese gran título. Una mujer sabia. Aleluya. Lo dice Proverbio 14.1. La mujer sabia edifica su casa. Y no vamos a hablar de la otra. Dejemos a otra ahí, porque esa se fue ya de acá. Aleluya. Gloria al nombre de Jehová. Gloria a Dios. Pues era el momento en cuando David había sido retituido en el trono, después de la caída de la conspiración de Asalón, su hijo. En este momento que David regresa, pues viene como hombre de Dios haciendo misericordia, poniendo cosas en su lugar, bendiciendo a los que se acordaron de él cuando estaba huyendo, perdonando a gente que le ofendieron, que lo maldijeron. Y una vez Israel, ustedes saben que David fue el segundo rey del Reino Unido. Aleluya. Y fue hasta Salomón. Amén. David ya tenía un poco el favor de Israel y de la tribu de Judá. Pero siempre hay alguien, como decía la predicadora de anoche, con lengua viperina. Aleluya. Siempre hay perverso. Gloria al Señor. Gente envidiosa. Amén. Y que no pueden ver el otro triunfar. Gloria al Señor. Había un tal hombre llamado Seba, que este no quería, este quería que David se quedara allá en los vados del desierto. Que se quedara en el sufrimiento, en el dolor y no volviera a ser rey. Pero la Biblia dice que él ama a lo que le ama. Aleluya. Y le halla lo que temprano le buscan. Amén. Que él honra a lo que le honra, Señor. Él honra los hombres y las mujeres de Dios que se arrepienten. Amén. Que se ponen chiquititos como se votraba anoche para alcanzar la grandeza de Dios. Aleluya. Aleluya. David se humilló delante de Dios y Dios los restituyó. Amén. Amén. Pero se levantó un confinador. Y esto que sea, ojo, para nosotras las mensajeras. Gloria al Señor. Porque nosotras vamos, hermanas, para nuestras casas llenitas del poder de Dios. Poderoso es Dios. Llenita de sabiduría. Aleluya. Llenita de enseñanza de palabra. Llenita de testimonio. Con nueva fuerza para vencer. Pero usted tiene que estar apercibida. Amén. Como mujer sabia debe de estar apercibida. Y esta mujer que tenemos aquí, sin nombre. Esta era una mujer apercibida. Y dice que vivía en una ciudad que se llamaba Abel. Eran dos ciudades. Abel, Bel, Mahaka. Para que ya no se pongan a perder ese nombre. Esta era una ciudad bien fuerte. Una ciudad bien amurallada. Y era una ciudad de paz. Por eso se le llama una ciudad que es madre en Israel. En esta ciudad vivían. Vamos a darle para yo. En esta ciudad. Era una ciudad de gente sabia. De gente que cuando había una necesidad. Podían decir, allí podemos conseguir un buen consejo. Aleluya. Que bueno cuando hay gente disponible en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Donde una persona puede ir con su llanto y su dolor. Sí, sí. Y su angustia. Aleluya. Y decir, me siento así y asado. Pero yo sé que cuando llega esa persona. Dios siempre le da palabra a ese hombre o a esa mujer. Porque esa mujer o ese hombre es un hombre o una mujer sábio. Una mujer o un hombre que se deja usar de Dios. Y en esta ciudad. Oiga bien, para que usted vea que lo que hacen los narcotraficantes hoy. Esto no viene de ahora. En esta ciudad. Ese tal Seba. Cuando vio. Cuando se levantó y vio que nadie le hizo caso. Que la gente lo que quería era la paz. Que volviera el reino estable que Dios había estatuido. Cuando Dios se vea que nadie le hizo caso. ¿Sabe qué hizo? Como hacen los narcotraficantes. Los poderosos, los cocotes gordos. Lo que dicen los capos de la roca. Que ellos se alojan y viven en las ciudades tranquilas. Aleluya. Para no despertar sopecha. Aleluya. Y tú estás en tu ciudad. En tu lugar. Y tú dices. Ay no, todo el que se quiera mudar. Múdese para este barrio. Múdese para esta urbanización. Esto es una urbanización muy tranquila. Aquí nunca se ha visto nada. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad. Ahí hay un capo de la droga. Ahí hay un narcotraficante. Que un día hizo un negocio mal hecho con el otro. Que vinieron a arreglar cuentas con él. Pueden decirle. Que eso fue lo que hizo Seba. Digo. Nadie me hizo caso. Yo sé que me van a caer atrás. Aleluya. Ahora me voy a refugiar en una ciudad tranquila. Y se refugió en Aver. Y vaya ojo para nosotros. Para que velemos por lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Porque nuestras casas. Nuestras iglesias. Nuestro vecindario. Tienen que ser lugares de paz. Amén. Porque aquí moran los cristianos. Aleluya. Y el que tiene a Cristo tiene la paz. Aleluya. Si usted no la tiene. Anda perdido en el desierto. Porque Cristo. Antes de ir a la cruz. Le regó la paz. Aleluya. Dijo. Mis pasos dejo. Mis pasos doy. Aleluya. No os la doy como el mundo la da. No se turba nuestro corazón. Ni tengáis miedo. Oh, gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Y después vino el poder del Espíritu Santo. De ese poder que tanto se ha hablado. Y vino porque es Cristo. Porque el Padre lo prometió. Y lo envió. Y dice la palabra de Dios. Que es Espíritu Santo. Que es Espíritu Santo. Que es Espíritu Santo. Ya.